que transita mi recita youtube era bienvenidos bienvenidos a la continuación de the crew y bueno vamos a seguir ganando la beta ya que está bastante entretenido el juego me ha gustado bastante este tipo podría decirse que es un mmo en masivo multiplayer estuvo un poquito vamos a a poner nuestro waypoint y a seguir manejando como lo han oido lo ven en la parte de arriba siguen arreglando pequeños siguen arreglando pequeños detalles con el multiplicador conexión y cuantas cosas creo que para eso es el beta para eso es que hicieron esta madre para poder hacer prueba y error no por lo pronto el realismo en en por lo pronto es vamos a oh miren podemos presionar B y nos regresa está bien pero yo lo que quería era era ir por terracería no tenemos nuestro super carro necesitamos me imagino me imagino empezarlo a tunear empezarlo a hacer como pimp my ride o a tun en mi wey alivianate wey miren 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 ese pinche carrillo no se si esta señal aquí que pedo encontramos una señal nueva por lo pronto algo que si les puedo decir del juego conforme lo he jugado es que realmente vale la pena lo que se han estado tardando los señores en en pulir este juego realmente ha valido mucho la pena gráficamente se ve espectacular controles muy 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 buenos hasta por lo pronto me imagino necesito probar un poquito más los carros me la pasé manejando como ven me fui demasiado lejos de donde estaba para ir hacia hacia la misión o hacia el siguiente punto en mi misión por estarme manejando irme manejando tratar de ver si había algún error en el juego por ahí brincando saltando encontrando lugares donde saltar y todo ese pedo hasta para allá baboso sorry miren ese wey a traer un carro perron pero por lo pronto muy bien como ven el lado izquierdo vean la luz como el asfalto empieza a verse ese brillo en particular que se ve muy chivón ocho yardas nueve yardas ocho yardas siete yardas seis yardas ojo no me quiere chocar el wey pero se la va a pelar le estoy cerrando el camino diez yardas vean este carro tiene muy buena se maneja bastante bien realmente se maneja muy muy bien wow no estuvo nada cool y yo bien mierda raza zigzagueando a ver si esta vez lo hago bien una vez pasada zigzagueando ah fallece vamos 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 ah falleces ultimos que es bronce vamos a continuar converted bugs ay wey era para el otro lado level 99 eso si no se que pedo eh muy bien aqui llevo un pedo porque ya me sali del no se si nos dirigimos hacia donde tenemos que tunear nuestro carro pero vean la parte es eh una de las cosas que me gustaron como ven en la parte en el cielo ven como como los anuncios de las cosas que hay sobresaltan eso se me ha hecho bastante bien a quien le sigue el shot a mi no espero y no entonces eso ayuda bastante a poder ubicar hacia donde te diriges aparte de la gran linea en la parte de arriba verga ay ay me recuperé me recuperé no planas de me en esa carrera ok ok tenemos nuestro objetivo misiones de carrera son simples llega la meta final antes de que tu oponente algunas carreras requieren a laps completos otras solamente corre hasta el final maneja duro no pierdas ningún checkpoint muy bien no no puedo porque necesito ir al al a la tienda de tuneo no si tengo que tunear mi carro no 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 fast travel que me lleve ahí rápido no muy bien entramos a la tienda de tuneo vamos a tunear nuestro carro yo pensé que ya estaba tuneado eh este challenger no tiene madre ok changer perdón challenger o charger charger no no charger si tiene que ser charger no bueno yo me ando peleando por ok 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 Street, Zerg, Perf, Raid y Circuit Oh, mija Uy, esto se va a poner bueno Perfecto, entonces Seleccionamos el Street Kit Car level 11 Level 10 no podemos Prepaid by Soul ¿Me lo puedo subir a 40? No 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 Ok, entonces podemos ir al nivel 1, ok Es un nuevo carro, ok Vamos a ver Street Kit Car Ok, estos son Stock Nos sale Ender, pero tenemos que subir de nivel, ok, 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 ok Colección Tuneo Visual Color Siempre me han latido los carros Negros Pero Me gustaría que fuera un color mate Metálico Ah, estos están chingones Estos colores Uh Ay, güey, no mames Está carísimo Mil varos Dos mil Nueve mil Veintidós mil No, pues yo creo que nos vamos por un metálico, ¿no? Yo creo que este me gusta más Por lo pronto Comprarlo Stickers Brasil Uh Banderas Verde, blanco y rojo Uh I like it Vamos a ver si hay alguna otra Ay, güey Cuarenta y cinco mil No, no tengo el varo Fuck Interiores Mixed Carbon Aluminio Mixed Aluminio A ver Carbón No, pues no te creas Me hace como que muy Culerito Front Bumper Uh Me late este Muy bien Rear Bumper A ver Vamos a ver que podemos arreglar más Muy bien, raza Bueno Una de las cosas que hay que estar chequeando Quiero chequear, raza Es Lo más importante Performance Nos estamos gastando Ok, no hay nada en esta categoría No hay nada en chips No hay nada en fuel injection No hay nada en sistemas de aire No hay nada en transmisiones No hay nada en motor No hay nada en llantas No hay nada en brakes Ni en suspensión Ni en diferenciar Ni en reducción Entonces, ok Ahora sí nos podemos ir a gastar lo que queramos En este pedo Vamos a ver Cofre Vamos a poner Y Vamos a poner el cofre Ah, no mames Y No, no, no Esto se ve pero poca madre Ok Ok No, no, no Vamos a ver Con los rines No me gustan No me gustan Uy, negros Vamos a ponerle Nada Por los costados Nada como fenders Nada con estas El rear bumper Ya se lo pusimos Espejos Espejos Nada Pues es todo Creo que tenemos ya tuneado nuestro carro Ahora sí ya nos vemos un poquito más decentes Alex Come over to the location I'm sending you now I want to see how you handle yourself A ver Presionamos A para usar el nitro, eh Eso me late ¿Hacia dónde nos vas a ¿A dónde tenemos que ir? Drive-in test Fast travel Ok Ah, podemos hacer Un poco operativo Vamos a hacerlo solo Porque pues ahorita No tenemos a nadie De la bandita Aquí No sé raza Si más después Me pueden dar más códigos Recuerden Estos es solamente para PC El beta No sé si Si Vaya a ser para consolas aún Que si tengo el inquieto De verlo A ver que una, ¿no? Permiso, mi reina No sé si Sabes el problema Aquí está la buena Prensión Nos vamos a buscar Coburn Primero, Shiv Segundo Si ¿Alguien más Me arresto Como un bonus? ¿Qué te ayudas a Te desechar Los 510s? Interesante En los policías Y los matos Y eso es Hablando de matos Nos llevamos a Shiv a la vida ¿Has matado? Estás en la celda Tengo que ir por Coburn, entiendo, pero ¿por qué necesitas a mí? Coburn es la fuerza de los 5.10. Tiene la mitad de la FBI en su pocket. Si viera a él con una investigación regular, lo vería con sus ojos cerrados. Pero si tuviera un ojo en el interior de la operación de Shiv, lo obtenemos. Tienes las habilidades y la motivación para ver esto. No sé dónde veo el pinche tanque. Si está manejando despacito. ¡Ajá, jájá! Tenemos un buen de ventaja, eh. El chiste es que llegan los pinches checkpoints Lo demás vale madre Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi la barra Ya vi la barra de mi nitro Finish Ay, güey Siempre sí le puso unos 2-3 vergasos, eh Ay, güey 2-3 Oh, el frente bien remangado Nivel 2 Ah Auto-equip Equip this part Continue Digo, porque si nos vamos a poner los moños Si quieren hacer los mejores tiempos de otras gentes Va a estar un poco cabrón ¿Crees que nos va a gustar este lugar? Dependiendo que sea Like it or not, this is home for the foreseeable Here, I've been laying out the basic intel so far The 510 Murder Club What started as an illegal street racing club Has over the last 5 years Developed into a sophisticated gang network With chapters in every state Boosted cars go southwest Contraband comes back northeast In short, if you can fit it into a road vehicle The 510s are smuggling it Our two targets FBI Special Agent Bill Coburn We know he's fallen from grace We just need the proof And Dennis Jefferson A.K.A. SHIV Together they transform the 510s Coburn provides introductions and protection from law enforcement While SHIV does the wet work The 510s denote rank with tattoos SHIV's the king The V8 Infiltrate the 510 Motor Club Earn your ink and climb a hierarchy We have to get to the V8 I need to put Coburn away And we'll take SHIV down with it You'll need a pledge from a chapter ahead To get your first 510 tattoo Make your rep on the local circuit Get on that ladder And don't stop until you reach SHIV Ok I'm set up in here where you can manage your perks Upgrades for your cars and abilities We have perks The more you progress The more perks you can equip Ok Here's your collection board You'll find one like it in every dealer and tuner The board lets you manage your cars and their specs It also gives you quick access to all the dealers and tuners in the world Bastante bien In your HQ workshop you can install parts you've bought at a tuner As well as those you've won by completing missions It's essential to install the best parts you have to improve your ride's car level and performance You can also customize your ride with paints, decals and cosmetic parts Any damage you sustain can also be repaired in the workshop Entonces Aquí instalamos partes Lo visual Y aparte reparamos nuestro carro Muy bien Tenemos colección Tenemos los perks Increíble A ver No tenemos Increíble 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 Braking Increíble Increíble Braking Ok Esto es para los frenos Initiatives Lo cual Creo que basic es mucho Real せ tan �' ato en la fe sign headlines Enende K Enende Y De Enende nivel de su madre a esta y ya de aquí están estos de aquí no no puedo moverme a los de la izquierda aún tenemos la progresión y qué car no hay partes que se las tenemos que salir vamos a dejar los headquarters me imagino que esta beta nos va a dejar hacer hasta obtener primero list to help you locate nearby members and form crews improve your chances and missions and earn bigger rewards with your crew you can explore the world find landmarks and complete missions events and skills to earn xp bucks and car parts bueno bueno ok Alex you ready let's go let's get your ink the first missions on your map tenemos nuestra primera misión y bueno vamos a dejar hasta aquí no sé lo que veo un poco raro es la soy los labios de la soy como que no no tienen ese ese movimiento más natural aquí tenemos alguien en rojo no sé si sea el chota me imagino que este sí tiene que ser el policía sí sí state trooper eh eh ya me hubieran metido al bote por estar haciendo eso ya no más que desmadre y eso yo no tengo nada que ver ahí con eso cabrones eh pero en fin raza hasta aquí vamos a dejar el video de hoy en the crew vamos a jugarlo más y vamos a subir unos cuantos videos más de este beta vamos a ver qué tan largo es este beta por lo pronto eh lo he estado jugando sin grabarlo pero es para para darme cuenta de varios aspectos del juego que quiero checar eh por lo pronto muy bien y bueno recita déjenme saber en sus comentarios que piensan de estas misiones de esta historia que se ve que está bastante bien envuelve envuelve por lo pronto bien eh en lo que va a pasar yo pensé que iba a ser un juego un poquito sin historia más bien hacer misiones y poder hacer así como multijugador en lo que se supone que tenía que ser pero no sé eh vamos a checar un poquito más y ver qué onda por lo pronto racita me despido y déjenme saber qué es lo que piensan se despide nos vemos en el siguiente gameplay